...y un experto nos explica tus funciones. Y ya el polio para la precipitación no se sale, tengo toda la información en el tiempo. La mascarilla facial es un artículo indispensable, pero una mantenga y científicos aconsejan su uso para evitar los contagios de COVID-19. También ha levantado una ola de críticas y ha sido el principal plan de paz. Una de las medidas que circulan por las redes sociales es que su uso produce falta de auxilio en la sangre. Pero no existe ninguna evidencia que apoye esa situación. Aquí están algunas evidencias que se pueden realizar durante las horas que pasamos en mascarilla. Se trata de ejercicios de respiración que ayudan a que nuestro cuerpo respire más eficaz. Se sugiere respirar durante 5 horas, 10 minutos al día, con el cuello y los hombros relajados, y nadie lentamente por la nariz, contando hasta 3, manteniendo la boca secrada. Luego, exhala lentamente todo el aire de sus pulmones a través de los labios pulsivos. Esto ayudará a distribuir el ritmo de su respiración, lo que le permitirá controlar mejor su ingesta en el sistema. Si lo realiza todos los días, de seguro que comenzará a sentir una diferencia en su respiración cuando se ponga la mascarilla. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Nueva Chevy Colorado es para los que aprovechan cada espacio y en cada momento para los que hacen todo con sus propias manos para los que ven más allá y para el tiempo cada uno de ellos para los que van por todo la más entrona de las pick-ups la totalmente nueva Chevy Colorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!